¡Eso! Yo me acostumbré a ti, como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué ¡Duro! Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos pensando, bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante, eso creía Y en verdad disfrutabas, pero era momentáneo Después te atormentabas, pues me sentía vacía Veía a los pajaritos, rodillándose amor Pensaba en la abundancia, que había en tu corazón ¡Duro! Me dije, voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Y aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque aprecio que ya lo he perdido Solo para estar como una débil niña Tonca y madura Tonca y madura Óyelo, Carlos Blanco ¡Feliz cumpleaños, mi amor! 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 ¡Feliz cumpleaños, mi amor!